¿Cómo podemos entender la Trinidad? Naturalmente, no podemos. La Santísima Trinidad sobrepasa nuestro intelecto. San Agustín trató de todas formas y el resultado nunca fue tan malo. Agustín inicia su reflexión así. Sí, la Biblia dice, el hombre es hecho la imagen y semejanza de Dios. Ahora, ya que Dios es el trino, podría ser justo sostener que la semejanza de Dios en el hombre es también alguna clase de la Trinidad. Y si podemos localizar aquella semejanza, esto puede ayudarnos a entender mejor cuál es el arquetipo. En resumen, es la propuesta de San Agustín. ¿Dónde buscarías la imagen y semejanza de Dios en el hombre? No en el cuerpo. El cuerpo no es tan especial. Bueno, tendremos que buscar en el alma. Y esta parece el lugar correcto, porque el alma es algo espiritual, así como Dios es espíritu puro. Cuando nos fijamos en el alma y en particular en su parte superior y racional, encontramos la interesante interacción entre el intelecto y la voluntad. ¿Qué está pasando en realidad aquí? Cuando percibimos un objeto a través de los sentidos, entonces el intelecto forma una imagen mental del objeto. Eso es un concepto. Si vemos una manzana, entonces introducimos una imagen mental de la manzana en nuestra mente. Ahora, si este concepto de manzana es algo bueno y deseable, entonces la voluntad se inclina hacia la manzana. Así es como la interacción entre el intelecto y la voluntad trabajan. El intelecto forma una imagen o concepto y si es percibido como bueno, la voluntad se inclina a amar ese objeto. Dejemos a las manzanas y demos un paso adelante. ¿Qué tal si no nos reflejamos en una fruta pero sí en nosotros mismos? Bueno, el intelecto formará una imagen de nosotros mismos y si el resultado del concepto es bueno, la voluntad nos inclinará a amarnos a nosotros mismos. ¡Excelente! Ahora esto se pone emocionante. Apliquemos este proceso mental a la naturaleza trinitaria de Dios. Dios Padre se conoce a sí mismo. Es por eso que forma una imagen perfecta de Él. Esta imagen perfecta del Padre es el Hijo. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? La única diferencia entre el Padre y el Hijo es que uno genera mientras el otro es generado. Ahora, el Padre se conoce a sí mismo en el Hijo, y el Hijo es el Padre. Los dos son Dios y verdaderos en sí mismos. Se inclinan mutuamente en el amor. Y esta es la procesión del Espíritu Santo, quien es el verdadero amor entre el Padre y el Hijo. Así es como San Agustín explica la vida trinitaria de Dios. Pero últimamente los conocimientos de Agustín se topaban con que Dios es más grande que todos los pensamientos, y lo ilustramos con esta historia. Se dice que un día Agustín estaba en la playa contemplando el misterio de Dios y un niño apareció. Él cavó un agujero en la arena y corría hacia el océano, y de regreso tratando de llenar el agujero con agua. Luego de un tiempo, Agustín le preguntó al niño que qué trataba de hacer, y el niño respondió, Estoy vaciando el océano en este agujero. Cuando el santo se dio cuenta de la imposibilidad de esta acción, el niño respondió, Yo colocaré el mar dentro de este agujero antes de que tú comprendas el misterio de la Santísima Trinidad en tu cabeza. San Agustín sonrió y pensó, ¡Tuché!